¡Electora! ¡Locura que la acción es famoso ayer! ¡Electora! ¡Electora! ¡Vamos a verlo con los zapatos solidarios! ¡Pura VIP! ¡Pura VIP! ¡Pura VIP! ¡Pura VIP! ¡Pura VIP! ¡Electora! ¡Hande absorption! ¡Hande beverages! ¡Que venga el Ecuador! ¡Que venga el Ecuador en centro del París! ¡Pura VIP! ¡Electora! La señora económica. Está más gente contigo. Esa noche la sociedad. Esa noche su am took to the Mar Star. Esa noche su am Theres a。 Un poco atrapcis NAS. Esa noche con sus papacitos de Colonia. Llegar a los Chama Acolidos ¡Viva! 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 ¡Ya que sale! ¡Señor y volvieron! ¡Viva paña! ¡Dado la patrida doble! ¡No, nos ha pasado ya! ¡Esa noche la liga pala del amero! ¡Partido polvo! ¡Venga para el polvo! ¡Venga para el polvo! ¡Venga para el polvo! ¡Venga para el polvo! ¡El Choc, el Chiqu! ¡Esa noche a prédice! ¡Esa noche a ñoja! ¡Venga para la Jés! ¡Venga para la Jés! ¡La Jés! ¡La Jés! Pero está bien sin sol, todas malditas, que es ocho para el chato Yes, 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 yes Y sale, que es ocho para el chico, y que va a caer los chico ¡Que vaya a caer los chico no soles! Que va la boca de puerta, papá El rato, que vale, y sigue Llegó a la sopecilla Si te haga una sopecilla Dolan sopecilla Dolan sopecilla Dolan sopecilla Sanumarro rí Dolan, rocita del arriba Dolan ere Opiole Dolan sopecilla Voy a solo chicos ¡Sencho de los chicos! Pulos chibones, pulos chibones Pulos chibones, pulos chibones Pulos chibones, pulos chibones Pulos chibones Llegó mi chaval con la boca ¡Incresora y suerte luego lo pones Voy a meter a pulo 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 Pelo pero pulo ¡Vuelve a los calzones, vuelve a los calzones! ¡Vuelve a los calzones, vuelve a los calzones, vuelve a los calzones! ¡Vuelve 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 a los calzones, vuelve a los calzones! ¡El pinche turín! ¡Bueno! ¡Ey, señor! ¡Echar con el otro partido! ¡Bueno, patines! 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 ¡Pero con dignidad del partido, papá! ¡Bueno! ¡Sí! ¡Bueno, patines! ¡Bueno, patines! ¡Bueno, patines! ¡Bueno, patines! ¡Bueno, patines! ¡A la mano salida! ¡Qué nos acompaña! ¡En Calvado! ¡Sonido, turismo! ¡En Calvado va a ser un...